buenos días hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en turismo gt2 pro para eso hay que pulsar al mismo tiempo en el botón de inicio el botón de subir el volumen hay que mantenerlos presionados hasta que se encienda tu teléfono de nuevo o si te aparecen estas opciones hay que simplemente pulsar en reiniciar y ya tu teléfono está reiniciado si tiene algún código hay que introducirlo y ya está y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal